Por medio, señoritas, ¿ustedes pidieron cuatro faizanes? Por lo mejor, o sea, seis faizanes. O mejor aún, faizanes para todo el mundo. Y si no tenemos tiempo de ir a ver la ballena balsamada, no hay problema. Me compro una. ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor Rodríguez! ¡Shh! ¡Pero muchachos, ¿qué son esos gritos? Este es el Jardines de Armonía. ¡Aquí no se grita! ¡Disculpe, señor! ¡Ella ya llegó! ¿Estás seguro que es ella? Sí, señor, como usted dijo, a las ocho en punto llegó un auto y de ahí bajó una dama con la cartera más grande que bienvenida. ¿Pero estás seguro que es la señora Rodríguez? ¡Es la señora Rodríguez! ¡Es la señora Rodríguez! ¡Suéltame! ¡Vamos todos a su cuarto, a todas sus posiciones! ¡Es que llegó ella! ¡Es Dolly! ¡Suéltame! ¡Vamos todos a su cuarto, a todas sus especias! ¡Es dolly! ¡Es la señora Rodríguez! ¡Es la señora Rodríguez! Harry, qué emoción estar de nuevo hoy aquí, qué bien te ves, Mari, tú también, Dani, ver tu gracia, ver tu magia me hace tan feliz. La orquesta ya suena y ese es mi tema y a su encanto no me puedo resistir, si me engancha, chicos, cuéntenme cómo está, chicos. Donnie, ya no será de aquí jamás. ¿Qué bien te ves, Mari, cómo estás? Donnie, que tu magia, que tu gracia sigue, siempre y cuando la orquesta ya suena y ese es mi tema y su encanto tiene una y me dan a hablar. Sí, qué emoción, chicos, abre mi corazón, chicos. Yo me encendré y de todo me oculté y muy lejos de todos me fui. Quiero regresar, abrazarlos otra vez en busca de un mañana mucho más feliz. Quiero regresar, abrazarlos otra vez en busca de un mañana mucho más feliz. Quiero regresar, abrazarlos otra vez en busca de un mañana mucho más feliz. Quiero regresar, abrazarlos otra vez en busca de un mañana mucho más feliz. Quiero regresar, abrazarlos otra vez en busca de un mañana mucho más feliz. Quiero regresar, abrazarlos otra vez en busca de un mañana mucho más feliz. ¡Gracias! ¡Hey, hey, hey! ¿Cómo? ¿Tori cómo estás? ¡Tori qué genial! Que soy volverte a salutar. ¡Qué bien te ves! ¡Tori puede ser! Que tu magia, que tu gracia sigue, siempre igual las luces dan, distan sobre la divina, que refleja tu belleza sin igual, sin. Emoción, chicos, hay un lugar mejor, chicos. Vos, canta, no se da la vida más. Está flojita de vos, Lucía. Por Dios, qué hermosura.